Susan, pues así es, muy buenos días para usted y para todos los televidentes y hoy estamos de celebración, son 15 años del laboratorio clínico especializado AIDA Asencia SAS y bueno, pues yo quiero presentarles a una persona que hace parte de este gran equipo, se trata de la coordinadora de calidad y ella es Nancy Amaya, a quien queremos saludar de manera muy especial y también felicitarla por estos 15 años. ¿Cómo está señora Nancy? Bienvenida y muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial para todos, felices, contentos, estamos hoy cumpliendo 15 años de trayectoria del laboratorio clínico especializado AIDA Asencio y estamos felices pues que ustedes nos puedan hoy acompañar en esta celebración. ¿Qué le parece si le contamos un poco a todos los televidentes esa trayectoria tan impresionante? Bueno, son 15 años, bastantes años sirviéndole al departamento de Luila. Sí, el laboratorio clínico especializado AIDA Asencio abrió sus puertas un 3 de agosto del 2003, hace 15 años, el laboratorio clínico es un laboratorio especializado de referencia, es importante tener en cuenta que es un laboratorio, una empresa netamente huilense, es orgullosamente huilense, tenemos sedes en la ciudad de Neiva, tenemos, contamos con tres sedes y tenemos una sede en Pitalito, somos centro de referencia de diferentes laboratorios y clínicas pues de la región del Huila. Usted ha resaltado algo muy importante y es que esta empresa es netamente huilense, ¿cómo ha sido su evolución acá en nuestro departamento y la acogida del público, las personas que han podido disfrutar de los servicios que presta este gran laboratorio clínico? La acogida ha sido muy buena, el laboratorio ha tenido un crecimiento bastante grande, inició con un personal de talento humano de tres personas, ya en este momento somos más de 50 personas las que trabajamos en el laboratorio y cada vez se va mejorando más, en este momento nos encontramos en un proceso de certificación con ISO, lo que nos da pues mucho más calidad en toda la prestación de los servicios que realizamos. Y usted ya que toca ese tema, que es muy importante, referente a todas las empresas y es la calidad, ¿cómo va ese proceso? Que es bien arduo también, ¿no? Sí, nosotros llevamos trabajando en calidad hace dos años, la idea es ser una de las pocas empresas que están reconocidas con la certificación ISO y CONTEC 9001, la idea es poder prestar pues servicios oportunos de calidad teniendo en cuenta pues la alta morbilidad y patologías que presenta toda la población del Huila. Muy bien, bueno, enfoquémonos nuevamente en esa celebración porque hoy estamos celebrando los 15 años de este gran laboratorio clínico especializado, AIDA Asensio SAS, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿cómo lo vamos a celebrar? Vamos a estar hoy, pues tenemos una decoración muy llamativa en el laboratorio clínico, vamos a tener atenciones con los pacientes, vamos a tener un descuento importante en los exámenes de laboratorio especializados y de rutina del 15%, vamos a hacer diferentes actividades durante el día de hoy, vamos a tener brindis, vamos a tener una eucaristía, vamos a tener diferentes actividades. Y no puede faltar la torta. Y la torta. Sí, por acá la tenemos atrás. Nosotros seguiremos celebrando más adelante, les traeremos más detalles sobre esa gran empresa que es netamente huilense, Sucen, sigue usted con más información, yo voy a empezar la celebración también. Sucen, pues nuevamente la saludo y le cuento que nosotros seguimos de celebración de estos 15 años del laboratorio clínico especializado AIDA Asensio SAS y nos encontramos con la promotora y es una mujer supremamente empoderada a quien saludamos de manera muy especial y de antemano felicitamos por este cumpleaños que sin lugar a duda pues ha marcado todo lo que tiene que ver con el área empresarial de nuestra ciudad y de nuestro departamento de Luila. Señora Aida, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro programa. Muy bien, gracias por este espacio que nos dan. Bueno, yo quiero que le contemos un poco a los televidentes sobre cómo fue el inicio de esta gran empresa que como lo estaba diciendo ahora, pues ha sido pionera y también ha marcado todo lo que tiene que ver con la empresabilidad de nuestro departamento ya que es una empresa netamente huilense. Sí, esta es una empresa orgullosamente huilense, empezamos desde muy pequeñitos, hace 15 años. Nuestra meta era dar calidad siempre, atender muy bien a nuestros usuarios, marcar una diferencia en cuanto a la atención, preocuparnos por la salud de nuestros usuarios, sobre todo acá en el Huila. Tenemos una sede acá en Neiva, tenemos sede también en Pitalito y siempre nuestra meta es calidad. Estamos en proceso de certificación y si Dios quiere, en octubre ya tenemos ese proceso de certificación. Muy bien, ¿qué le parece si le mostramos a todos los televidentes las instalaciones de acá, de la ciudad de Neiva, para que ellos la conozcan? Porque es supremamente importante que ellos se sientan seguros y también muy bien a la hora de venir a poder conseguir el servicio que ustedes prestan. Hablemos un poco de este espacio. Bueno, acá tenemos la sala de espera. Acá nuestros usuarios tienen una sala de espera con toda la reglamentación. Acá llegan los usuarios, es atendido con un personal de recepción, sala de espera. Tenemos un tiempo máximo de 10 minutos en la atención y luego seguimos. Pues vamos a invitar a nuestro camarógrafo a que por favor, pues observemos un poco las instalaciones de este gran laboratorio clínico y bueno, estamos por el pasillo. Vamos a dejar que él vaya por acá. Muy bien, señora Aida. Y hablemos sobre esos espacios que son supremamente importantes resaltar. Bueno, acá vamos a llegar a otra sala de espera VIP. Es un área cómoda, independiente, confidencial, para que nuestros pacientes que tienen que estar esperando para que les tomen cierto tipo de muestras, se sienten ahí cómodamente. Tenemos nuestra niña recepcionista que está atenta a suplir cualquier necesidad de estos usuarios. Tenemos unas tomas de muestras. Muy bien, pues vamos entonces a continuación a conocer esa zona en donde las personas se pueden tomar las muestras de sangre. Le pedimos a nuestro camarógrafo que nos dirijamos por acá. Y algo muy interesante que me estaban contando ahora es que también contamos con un espacio para servirle a los niños. Sí, tenemos una toma de muestra pediátrica adecuada especialmente para que nuestros usuarios del área infantil se sientan cómodos, se sientan tranquilos y se sientan en un espacio diferente a una clínica donde no les cause temor y puedan estar tranquilitos. Ese es un servicio que han lanzado hace muy poco. ¿Cómo les ha ido con él? ¿Qué tal el recibimiento del público huilense? Muy bien, la gente le gusta, tenemos unas auxiliares especializadas en el área pediátrica y todo especial para los niños para tener en cuenta esta población tan importante para nosotros. Muy bien, pues yo quiero por favor pedirle a mi camarógrafo a que se acerque por acá porque es importantísimo conocer también la opinión de nuestros usuarios. ¿Cómo está señora? Muy buenos días, mucho gusto. Yo soy Camila Manrique, periodista de NTV Canal y en este momento estamos en vivo y en directo para Entérate, un programa muy reconocido de nuestro canal. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo le ha parecido el servicio de este laboratorio clínico? Me ha parecido muy bien. Aquí me gusta, vengo por hacerme exámenes rutinarios y aquí también toman exámenes especializados. Entonces, los resultados son oportunos, la atención muy buena y es un laboratorio muy reconocido aquí en Neiva. Estamos de aniversario cumpliendo ya 15 años, así que un mensaje por favor para la empresa. Bueno, los quiero invitar a que vengan este mes, que me dijeron ahí las niñas de recepción, que van a tomar con el descuento el 15% por ser el aniversario. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Y también queremos hablar un poco con la auxiliar, la encargada y que también es parte fundamental del laboratorio sobre cómo se siente acá siendo funcionaria y haciendo parte de esta familia. Yo me siento muy bien porque aquí nos ofrecen mucha estabilidad laboral. Somos unas personas que somos muy entregadas al laboratorio clínico, lo queremos mucho porque somos casi parte de nuestra casa. Ellos son como si fuera parte de nuestra casa y por eso nos queremos, los queremos y por lo que todo aquí se trabaja con eficiencia, calidad, responsabilidad. Y nos encanta porque más que todo por la estabilidad laboral que nos ofrece el laboratorio clínico Aida Asensio. Muchísimas gracias y la dejo seguir en su trabajo. Nuevamente quiero invitar a la señora Aida Asensio para que hablemos un poco más sobre los servicios, sobre todo los servicios que presta este laboratorio clínico. Por acá también estamos en una zona importante que es una sala de espera. Señora Aida, contémosle a los televidentes, vamos a ver por acá, sobre cuáles son todos esos servicios que pueden encontrar acá. Bueno, primero que todo es un laboratorio que presta servicios de primer, segundo y tercer nivel de complejidad. Somos pioneros en exámenes especializados. Que somos laboratorios de referencia, quiere decir que otros laboratorios que no hacen esos exámenes especializados no los pueden enviar a nosotros. Este mes por nuestro laboratorio, nuestro bebecito, que ya es un adolescente de 15 años, estamos lanzando unas promociones muy importantes. El 15%, como son 15 años, decidimos dar un 15% de descuento en la mayoría de los exámenes de laboratorio hoy y durante todo el mes de agosto. No, nos preocupa mucho la salud de nuestros usuarios. Queremos fomentar una salud preventiva, quiere decir que ojalá todos nos preocupáramos por saber cómo estamos y tener un tiempo para prevenir y no de pronto enterarnos de una enfermedad ya cuando ya esté avanzadita. Entonces por acá los esperamos, con mucho gusto. Algo que le preocupa mucho a las personas es cómo saber el resultado de sus exámenes. Sé que aquí en este laboratorio manejan muchísimas alternativas, hablemos un poco de ellas. Para saber, sí. Tenemos la forma de reclamar los resultados, pueden venir personalmente, nos pueden dar el correo electrónico. También hay una forma donde se maneja la confidencialidad y a cada usuario se le da una clave personalizada y secreta, donde ellos pueden acceder por internet a nuestra página y descargar sus resultados. Señora Aira, pues muchísimas gracias y reiterémosle a todos los televidentes dónde estamos ubicados y también dónde pueden conseguir ese servicio a nivel departamental. Bueno, estamos ubicados en la ciudad de Neiva, en calle 15 641. Esto es por casi toda la toma. También tenemos una sede en Pitalito, la calle 4ta número 265, eso es barrio El Quinche, eso es el centro. Y tenemos líneas telefónicas, tenemos una página www.aidaacencio.com, donde nos pueden pedir cotizaciones, dejarnos nuestras sugerencias, dejarnos cualquier tipo de información que quieran, dejarnos o que quieran conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Ya son 15 años de este gran laboratorio clínico Aida Asencio S.A.S. Susan, yo la dejo a usted con más información porque ya vamos a regresar porque les tenemos una gran sorpresa. Vamos a ver cómo nos va con estos 15 años de este gran laboratorio. Susan, pues sí señora, como usted puede ver y todos los televidentes, nos hemos reunido, todos los que hacen parte de esta gran familia del laboratorio clínico especializado Aida Asencio. Y yo quisiera que, por favor, la señora Aida nos cuente sobre todas esas sorpresas que tenemos hoy para nuestros clientes. Bueno, sí, hoy por ser nuevamente los 15 años de este bebé, ya es un adolescente, hoy tenemos para todos nuestros usuarios una torta. Tenemos, estamos obsequiando lapiceros, estamos obsequiando bolsos, estamos obsequiando un paquete ejecutivo que incluye una serie de exámenes de control para nuestros primeros cinco pacientes que lleguen acá y nos digan que nos vieron y que vienen por ese paquete ejecutivo. También, además del descuento que vamos a tener en el día de hoy, durante todo el mes de agosto, el 15% en el valor total de los exámenes de laboratorio. Así que nos estamos esperando acá, ustedes no se pueden perder esta gran celebración de los 15 años, pero bueno, ¿qué les parece si terminamos con un brindis y qué mejor que sea de su parte, señora Aida? Claro que sí. Mi brindis, primero que todo, va en agradecimiento a nuestro Padre Celestial por permitirnos vivir estos 15 años criando este bebé, este proyecto de vida, dándonos una familia, porque todos los 52 empleados que pertenecen a esta empresa, somos una familia. Pedimos a él que nos siga llenando de sabiduría, creciendo en calidad, junto con este proyecto de vida, para seguirlo creciendo día a día y que sea un adulto bello, hermoso, responsable y que sirva a nuestra comunidad. ¡Salud! Y con esta copa de vino, seguiremos festejando estos 15 años de una empresa netamente huilense. Susen, yo le prometo que ahora le llevo un pedacito de torta, mientras tanto sigue usted con más información en esto que es, entérate, feliz cumpleaños para esta gran empresa. ¡Feliz cumpleaños! Por supuesto, Camila, yo también me uno a ese brindis y a esa celebración de los cumpleaños. Felicidades de todo el Grupo Informativo de la Nación y, por supuesto, de NTV Canal y que sigan siendo muchísimos años más de vida y conformación de esta gran empresa. ¡Gracias!